de jornada que hasta acabemos a empezar a desatar los corcodos con los distintos jinetes y desparramando el flete le digo yo a la maroma porque está la tierra linda, está la tierra y se asoma a la yunta que apadrina un verso le voy a dejar son los hombres salvavidas que hoy van a trabajar y me da gusto cantar muchísimas gracias por la invitación ahí al señor David Gómez, el reivador también saludo a la gente de Fondror y Tradición saludo al señor Carlos Espíndola, a su equipo, a los chicos camarógrafos también saludo a la coordinadora y la profesión de Fondror y Tradición señor Carlos Espíndola, sigan por favor en Facebook y en su cuenta de Carlos Espíndola de Fondror y Tradición también tenemos la presencia de cables sur, de cables locales que también tienen página de febrero, ahí tienen toda la información de la jineteada para ver David Gómez puede decirme cuántos premios hay, lo pregunta el jurado por supuesto también, suscríbanse al canal Campero, suscríbanse al canal de YouTube que estamos lanzando y también pueden suscribirse a las mil y una rock donde están muchos, muchos, muchos muchos videos de jineteadas, tenemos alrededor de 5 mil videos de jineteadas hace 5 años que estamos haciendo este trabajo ¡Ah! Se va a ir señores, se va a ir señores, Gustavo Chamorro es el paisano y al campo lo que se escapó, bueno, 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 tremendo ese cojo ¡Ah! Ese era gentito fleita, el que en tenis salida, pero la verdad que hermano fue cortita la porfiria Mientras que aquí Dona Lourdes, compañero de trabajo, está con su relojito, va a ir golpeándolo abajo ¡No va Maluno, no va Maluno, no va Maluno! ¿Dónde está Gustavo Chamorro? Gustavo Chamorro, el zurdo que lo esperó ¡Ah! El negro, la panza, la potranca, allí arrancó, la coloradita pa' el campo y está, se fue el salto largo jineteada, viene el hombre, le quedó un poquito y tiene tiempo, tiempo no va aplauso, aplauso para el paisano Gustavo Chamorro ¡Ese era Gustavo Chamorro! Se jugó en la colorada, hacia fuerza los garongos le aflojaba por nada Palenque 2 de largada Están ahorquetados El paisano Cristian Puchita Al 1 José Luis Molina Para el reservado El Puñeco Al Palenque 2 Daniel Caballero Para el Tilingo Y al 3 Vámonos Aurales Para Molina Eso fue señores Que ya muy linda nota Apuelo abierto Gineteando el paisano Cruciendo su estampa A vencer el tiempo 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 De aplausos Se gala Junta padrinadora Para quedarse Con el jinete en brazos Regalámenle el aplauso Al paisano Era el Cristian Puchita Ese era el Cristian Puchita A apellido de un campeón Pero lo vi acá cerquita Que vaba firme el garrón Que no lo aflojó por nada Y una coca se divina Allá cerca de Amaro Va el abrazo de la padrina Vamos a... Al 1 José Luis Molina Al 2 Daniel Caballero Al 3 Mauricio Isaurralde Mauricio Isaurralde Al 3 Después para la otra tanda Se prepara Cacho Martínez Luis Ramírez Lázaro Ojeda Ahí estamos Palenque 1 De la vergada Un bateau que se llama El muñeco De fleita Para José Luis Molina Palenque 2 Daniel Caballero Para el dilismo Y la reina de Gauna 3 Para el Mauricio Isaurralde Vamos al del 1 Muchachos Vamos al del 1 Así mantenemos el orden El del 1 José Luis Molina Vamos Molina Rapidito Saludos también Para la amiga Rosy Ruiz Día Ahí de Campero TV No tengo miedo Sigo saludando a todos Somos un montón Somos alrededor de 15 personas Así que Algunos me ven Deucinar Tienen los números En el basal Muchachos Así que no tienen Cómo equivocarse Saludos general A todos Pero según Nuestros piscinos Gánese los caballos Así que no hay Cómo equivocarse Sí señor Tienen todos los números En el basal El del 1 El del 1 Se llama El muñeco de Fleita José Luis Molina Es el paisano Daniel Caballero Se prepara En el 2 En el tilingo La monta La reina de Gauna Es la que se fue La reina de Gauna Tiene que ir Allá al 3 Con el número 6 En el 2 Me parece que ese es El caimán Que trajeron ahí El que monta Ojeda Me parece que ese es El caimán Bueno vamos Vamos muchachos Vamos al del 1 Vamos al del 1 Vamos al del 1 Y al del 2 No se me apuren El del 3 Si saltearon No se apuren Ahí estamos Categoría de la quina Que tiene poca defensa El hombre Es el tientito Es cuecero Trenzamos Las espuelas De privilio largo Para ese campo afuera ¿Qué pasa con el paisano Molina? Vamos a ver Vamos muchachos A la oreja El del 2 Está listo Para ese campo afuera El Daniel Caballero Uno de los hijos Del viejo Alfredo Caballero De los pagos De San José De Feliciano Ahí está Molina Allá en Orquetabo Entre Ciñón y la Cruz Vamos a ver La virtud que ese paisano le da Dicen que es como pegado Para más señas Bien campechano No me la floje La mano de la cola La quejada Y si pega una molina Y no puede salir Parado Se ha de caer a más Como comadre mamada Opa Pingo y voy al hombre nomás Molina Molina es el del 1 Pero el del 2 Está pidiendo la suelta Está pidiendo la suelta Caballero Vamos a ver Se va Se va Se va Autorizó la salida Del cachito viejo Y al campo Lo que es el campo Atentos los largadores Muchachos Vamos a ver Está medio complicado Para soltar ahí Pero está el del 1 Para pedir Vamos al 1 Vamos al 1 Vamos al 1 Vamos con Molina Vamos con Molina Se va a ir Molina En el gateado señores Ahí está Quedó libre Lo prendió Arrancó Hacia la alambrada Ahí está el hombre Chapear la sopira Es linda la nota Tiempo 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 Llega el paisano al urdo Y se queda con el jinete en brazo Aquí Que pasó cerquita Salud Que se ha jugado En ese pingo el muñeco De aquellos tiempos Pasaba Y arrancó Que fue señor Bueno Que salió tremendo el pingo Ahí estaba Era el paisano Aquí estamos En pleno campo De jineteada Están metiendo para ustedes Este es campero Te vea acá Estamos en pleno campo De jineteada Por eso Un verso de gasto Ya que aquí llegué pasada Que linda está la jornada Y ando los pingo Por mano Y están boteando Cabritos Ahí cerquita del palo En el uno La petaca de fleita Para Cacho Martínez Al dos La petaca de ofeda Para Luis Ramírez Y al tres El caimán de Ojeda Para el Lázaro Ojeda Está el del tres Se apuraron con el del tres Muchachos No, no Traten de no Que no nos falten caballos Los palenques En el orden Así No se nos cambia Para el jurado O para nadie Vamos al tres Con la vuelta Número nueve Para las cámaras Del programa Encuentro de tradiciones El amigo David Gómez Aquí también Era el escenario Ojeda el zurdo Que es camperón El zurdo Vamos a ver Ahí está Al campo Lo que es el campo Vamos a prender En los viernes Los fríos Fertió Y salió Jelita Viejo Mirá Sanito Viejo Ahí está Lombre Tiempo 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 Para el nombre De los pagos De San Víctor Departamento Feliciano En el pago De San Víctor Ojeda Que se ha jugado En un bingo Reservado Porque se sintió Bacón Que hacía fuerza A los barros Dió Nelo Viedo Dió Nelo Viedo Se le agrega Y le da su sueño Preparándose Para la clina especial Ya más o menos No lo acomodamos Yo veo un montón Tiempo arriba Así que Te acomodaste Adorado por acá Tranquilito Que estamos ya Vamos al del uno Muchachos Vamos al del uno Vamos al del uno ¿Qué pasa con el del uno? El del uno Tendría que ser El paisano Cacho Martínez Cacho Martínez En la petaca de Fleita Jorjito Ojeda Atacó al dos La petita Para Luis Ramírez Y en el tres Ya se fue Ojeda Para el otro Tendrá el uno Ramón Villán Al dos Rubén Besa Y al tres Ramón González Muchachos Tienen los números En el bozal No se puede equivocar Vamos al dos Está Martín En el uno Vamos con Luis Ramírez Al dos Luis Ramírez Al dos En el petito de Fleita De Ojeda Perdón En el tres Ya se fue Ojeda Al uno Tiene que traer El chimango De Fleita Para Ramón Villán Para la otra tanda Tiene que tener El número diez En el bozal Al uno El chimango Tiene que tener El número diez En el bozal Fíjense que tiene El numerito En el bozal Muchachos Pa' qué armamos La maroma Pa' qué le pusimos Los números En el bozal No, no Si lo armamos Mirá Hasta el quince Estuve yo en la maroma Y ya estamos Así que no De ahí pa' adelante Si ya Por ahí Muchachos Tienen que traer Al uno El chimango De Fleita Tiene que tener El número diez En el bozal Para Ramón Villán Al palenque uno Vamos Pechito Viego Largamos el dos No, ese tampoco ¿Qué número Tiene el petiso El diez Tiene que tener Chabas Ginete Ramírez Entonces En el palenque dos Si es el diez Ante el uno Vamos Vamos Con Luis Ramírez Ya en el palenque dos Vamos Vamos con el Luis Ramírez Se va a ir al campo Lo que es el campo Vamos Vamos Lo prendió en la panza Y lo prendió en la panza Bueno Bueno No pudo Lo pensar Es mala suerte Ahora sí Ahora sí Acomodamos palenque Muchachos Al uno El chimango De Fleita Para Ramón Villán Al dos El cardenal De Ventos Con el número once Para Rubén Besa Al tres El tucutucu De Balbuena Para Ramón González Con el número dos En el bozal Ahí muchachos Diez, once y doce Para la otra tanda Ya saben Que el tres se va Al palenque uno El de Pitico El Marqués va al dos Y el Indio de Pañagua Al tres Carlito Lourdes Claro vamos a continuar Esta linda la jornada Y están los hombres De la yunta A la que yo hoy le nombraba Esa yunta que apadrina En el predio de la domada Y le digo de pasada Mi querido compañero Están locos Los pingos viejos Para los hombres clineros Pero La cosa es así Entre el ambiente Campero Y quería ser sincero Le digo antes Que se asoma Siempre se arma El entreviero Allí dentro De la Maroma Pero hay un capatá De Maroma allá El que está en el uno Es el Pentaca Yo al número siete De fleita Para Carlos Martínez Quedó para atrás De Ojeda Perdón Andá Sabés lo que han hecho Ya pasé paquísimo La Maroma El jinete Es el del uno ¿Quién es? Es Cacho Martínez Es Cacho Martínez Ese tiene el número siete Bueno el del Palenque dos Es Besa Con el de Vento Ahí estamos bien Me quedó Esa Urralde Creo que Patraca No montó Pero no sé Me parece que lo largaron Esa es la Reina de Gauno Y el del tres está bien El Ramón González allá Vamos entonces Va a tener Va a tener el honor Muchachos Que para eso Tiene el numerito En el bozal No lo complicamos Al jurado No complicamos A nadie Los acaladores Muchachos Ya saben Le vamos diciendo Más o menos A qué Palenque va Ese número El trece Tiene que venir Al uno El de Pitico Se va Se va Se va Se va Martínez Martínez El paisano Martínez El paisano Echó la mano A la luca Se acomodó El cerco Los piojos Se va bien La campana De Bono Horacio Lourda Y al campo Lo que es el campo A plato Tierra Arrancó Un salito Enojado Martínez Viejo A palo abierto El paisano Martínez Mi compañero Voy a dejarte De cruce Y en qué momento Rehusé Y quería serme Sincero No vi aguante Bien plinero Por eso Mi canto Asomo Y que cantando No en bromo Pero siempre Que camine Ese era El buen jinete Que le ha pedido Ahora si estamos bien El Chivango En el uno El Chivango Está en el uno Para Ramón Villán Al dos Está Rubén Mesa Y al tres Ramón González Ahí estamos bien Ahora si estamos bien Pistico de Mauri Tiene que traer El caballo Del al uno El pistero Al dos Está el Marqués Y al tres El indio De Mañagua Ahí estamos Palenque dos De largada Rubéncito Besa Veterano Jinete También De los tantos Paisanos Campero Si nos podremos Correr este estacho Que está acá adelante Y pararlo ahí Junto con los otros Vamos a decir Que hay un caballo Con el pastelado Y hay un aciguete Ahí va Mela Cauchado Ahora si Vamos y vamos Rubén Besa Rubén Besa El veterano Rubéncito Besa Lo va a levantar En los ganchos Ahí está Uno de clina y cola A plato Tierra Paisano Se va a ir Campo afuera El hombre de Saunce De esta tierra Correntina Está dispuesto Para la que le quiten El metaje Salió Ahí está El paisano Le va haciendo Chasquear La azotera Y el centavo El hombre se va El tanto de árbol Tengo Y tiene tiempo No va Para que lleguen Los ángeles De la guarda